Bueno, pues buenos días, vamos a continuarles, si no por respeto a ustedes. Hace ocho días nos quedamos en que estábamos viendo lo de la reexpresión y darle el valor razonable y nos habíamos quedado hasta actualizar los activos. Ahorita vamos a actualizar en las depreciaciones, nada más que aquí les voy a platicar algo de la teoría y ahorita lo vemos en la práctica. Terminando este caso, ustedes ven que igual les puse esquemas de mayor, después de los esquemas de mayor, ya de cada uno de ustedes depende la póliza, todo se hace en una póliza de diario y tenemos que ir encontrando el código agrupador del SAT, para que vayamos viendo todo lo que vamos abarrando con el código agrupador. Terminando este ejemplo, nos vamos a ir y los voy a hacer razonar un poquito, les voy a dejar un ejemplo lógico mucho más sencillo, pero que nos va a ayudar a servir para tomar decisiones y para que vean que no nada más es cargar y abonar, sino hacer números igual en la plataforma o nosotros en la contabilidad. Posteriormente, me voy a atrever, me han escrito varias personas que están en línea, donde me pidieron algunos ejemplos de la configuración del Java, cómo se hace y casi todos lo típico me lo mandan ayer, pues no me da tiempo de preparar el material para enviárselos, pero lo que les voy a mostrar, les voy a dejar igual ese material aquí a ustedes y de todo lo que veamos, excepto lo prohibido, todo lo que veamos les voy a dar material. También va a traer unas diapositivas que las acabo de desmontar de una autoridad, donde tengan mucho cuidado en abrir sus correos, van enlazados hasta con las mismas plataformas que ustedes contratan el software de facturación o de nóminas, tengan cuidado. Entonces, ahorita les voy a mostrar lo que no deben de abrir, ya quien lo abrió, pues ya le robaron toda la información. Entonces, eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. La otra semanita ya les va a llegar material de la norma B14, que es la utilidad por acción, para que ustedes sepan cómo evaluar tanto contable, fiscal y mercantil, las acciones de cada empresa. Y vamos a empezar a ver la norma B15, que es conversión de estados financieros inglés y español, al menos con que dominemos el español ya la hicimos. Pero siempre les digo, hay que pronunciar bien las cosas, porque en inglés hay unas cositas que si le agrego un sonidito de más, se oye ya con grosería. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer igual una práctica la otra semanita, de lo que es la conversión con USGAP, o una cuenta que van a conocer ustedes, para quien haga estados financieros inglés y español, que se llama CTA, de Curran Translation Adjustment. Esa cuenta es como una cuenta de cuadre para nosotros en México. Y vamos a usar tipos de cambio de lo que esté en la semana, ahora sí que vamos a irnos con cosas ya actuales. Entonces, después vuelvo a venir la siguiente semana y vamos a estar platicando todo esto, dejo de venir dos años y vuelvo a regresar. Y entonces ya cuando regrese, ya me tocan las normas de tipo C, que en las normas de tipo C es donde igual vamos a hacer interactivo toda la situación. Vamos a estar viendo norma, se van a traer sus archivitos de Word que yo dejé en la plataforma, de lo que es política, movimientos de guía contabilizadora y guía de contabilización. Entonces, en mi forma de trabajar, cada que vemos una norma, ustedes deberán ir llenando todo esto con la experiencia de todos nosotros, plasmada en una guía completa. Ya posteriormente ustedes, pues van a eliminar lo que no utilicen en la vida profesional. Yo les decía, la idea es que terminando el diplomado, ustedes ya tengan al menos tres manuales, lo que es guía contabilizadora, guía de contabilización, política contable. Ya si alguien me dice qué les hace falta, pues ya les cobramos adicional. Entonces, yo les decía, lo que esté a mi alcance, lo hago con todo gusto. Ahí me da gusto venir a esta capacitadora, la verdad veo bien, tengo otras capacitadoras y ando ocupadón, pero ahorita nos toca chambiar la otra semanita en revisiones de la WIF. Entonces, andamos en ese rollito. ¿Vale? Entonces, regresando al tema de la reexpresión, lo que me dice la teoría, que yo debo de tener contemplado todos mis elementos de lo que forma parte un activo de la empresa. Yo debo de tener un expediente, yo debo de tener bien amarrado lo que contempla esa propiedad planta y equipo. Y precisamente es parte del material de más adelante, en donde nosotros debemos de tener bien clasificado la propiedad planta y equipo. Debo de tener con evidencia, así como yo creo que ya les llegó el del marco conceptual, donde va la credencial de lector y todo, ya lo debieron haber bajado. Entonces, así va a ser mi temática en materiales de la siguiente semana en adelante. Les voy a ir dando evidencias de lo que en teoría debemos de tener en la computadora. Hace rato hablamos aquí con el contador, que todos nosotros somos de firma chiquita para abajo, yo igual tengo despacho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo no cometo errores, nunca voy a saber cómo me va a fiscalizar la autoridad, porque debo de tener errores para aprender, debo de tener errores para tener todo. Entonces, a veces yo igual dejo de hacer declaraciones del despacho, hasta que no me llegue un requerimiento y sepa cómo viene, si lo atiendo, no lo atiendo, si lo declaro. Hago cosas que con esto que les explico, pues es que igual lo vivo en la vida profesional, porque mi ciclo es tengo despacho, doy asesorías y la capacitación, ese es el mundo donde yo me muevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hablando de los activos de la empresa, me dice que yo debo de tener bien controlado, pero hay contadores que todavía su catálogo de cuentas trae los efectos de reexpresión. Entonces, este caso que vamos a terminarlo el día de hoy, ustedes me van a ayudar a terminarlo, porque no está todo terminado, yo quiero que ustedes lean un poquito la norma y veamos qué movimiento contable me falta por hacer. ¿Sale? Entonces, en los activos fijos me dice que yo debo de tener todo registro contable y toda evidencia documental documental de cualquier activo que yo traiga en la empresa. Si no tengo activos, pero físicamente sí los hay como se da la situación, debo de buscar una solución. O a la inversa, tengo en registros contables activos que físicamente ya no tengo. Entonces, ustedes buscan la mejor solución para su empresa, porque yo les comentaba, con las revisiones electrónicas nos van a pedir evidencia y documentación y visita ocular de los activos. Entonces, puede llegar la autoridad, llámese seguro social en visitas oculares, puede llegar el SAT y nos puede decir, muéstrame tu lista de activos y en esa lista de activos, muéstramelos ahora físicamente. Por eso yo les mencionaba, ustedes deben de tener un manual de toma de activos. En el caso de la reexpresión, se entiende que toda esa información, todos esos números, ya vienen de mi balanza, ya viene de donde yo tengo el amarre. Por eso mi catálogo de cuentas con la norma B6, que ya la vieron ustedes con Karina, ahí dice que yo debo de generar un catálogo de cuentas a tercer nivel, debo de tener lo que es la cuenta de título, la cuenta de mayor y la cuenta afectable o la subcuenta. Entonces, ustedes con ese catálogo, deben de diseñar su catálogo a tercer nivel para no caer en pérdida de tiempo con las autoridades. Yo les comentaba que igual revisen mucho su buzón tributario. Todo debe de llegar por buzón tributario. Si es que llegan correos y aunque diga SAAT y diga logotipo de Hacienda, mientras no llegue correo en el buzón, nada es cierto. Y si les gusta abrirlos y todavía dicen es que la máquina no funciona, es que no lo abre, pues en esos momentos ya le están hackeando toda su información. Entonces, lo que me dice en la reexpresión que yo debo de tener esos activos bien estructurados, pero, y lo vamos a ver en la norma C6, los activos se miden por vida útil, no se miden por porcentajes. Porcentaje es la deducción fiscal que marca la ley de ISR, pero de aspecto normativo tengo que usar vida útil. Y esto es que ustedes aprendan a usar manuales o el manual del usuario, manual de capacidad o acercarse con las personas que sepan cómo controlar activos. Entonces, al momento que yo bajo toda esa información para reexpresar, me dice que tengo que tener los activos a valor histórico y debo de tener los activos a valores actuales, a valor de razonabilidad, a valor de reexpresión y es lo que estamos haciendo ahorita en este ejemplo. Yo debo de manejar esos activos y lo mismo pasa con las depreciaciones. La depreciación la debo de tener tanto histórica como actualizada o reexpresada. Por eso les decía, ustedes me van a ayudar al final a terminar el movimiento contable, lo que debo de hacer para que ustedes conozcan qué es lo que pasa si en mi empresa todavía siguen reexpresando o en su empresa traen números de ese entonces y no los han depurado. Ahorita les digo qué es lo que deben de hacer hoy en día y eso es lo que me está diciendo de los activos que debo de manejar todo en cuestión de cifras. Entonces, no sean malos y los que están en línea abran su archivito para que veamos la depreciación. Me voy a pasar tantito al caso práctico y se supone que terminamos hasta actualizar el monto original que les dio esas cifras. ¿Sí? ¿Hasta ahí llegaron? O tampoco se acuerdan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya se supone que ustedes en su papel de trabajo van sus cifras de monto histórico y sus cifras actualizadas que es a ese monto donde llegamos, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos. Me dice la normativa que yo debo de manejar la depreciación histórica y esa depreciación histórica la tengo que reexpresar o tengo que actualizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más abajo en su tabla les estoy indicando las cifras para efectos de reexpresión. Traigo cifras a valor histórico pero creamos que este es un ejemplo nuevo para que yo sepa cómo arrancar el año siguiente con cifras actualizadas de origen. ¿Sale? Por eso su caso dice cero. ¿Ya qué pasaría si al siguiente año yo tengo que volver a hacer esta mecánica de actualización de reexpresión? Entonces, lo que tengo que hacer es jalar como cifra inicial lo que me está dando de resultado ahorita. Y esa misma cifra de depreciación, los que manejan personas morales recordarán que esto lo metemos en la conciliación contable fiscal y esto en la depreciación es diferente a la deducción. ¿Sale? Entonces, tengo que hacer ese tipo de amarres, tengo que analizar todo esto. Ya cuando veamos la otra semanita una normativa con moneda extranjera, pues todavía la tenemos que enlazar más en tres aspectos, valor histórico, valor expresado y valor de conversión. Entonces, yo no les puse cifra porque es lo nuevo que vamos a conocer, pero abajo traigo la depreciación histórica y en depreciación histórica ¿qué es lo que le tengo que decir? Quiero que me multipliques el valor original, el que conocemos como MOI por el porcentaje que yo le dé. Entonces, yo en la columna en la O ahí puse unos porcentajes. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes en su vida profesional se lo van a llevar a porcentajes, a vida útil, a años dígito, a depreciación en línea recta, depreciación en declinación de 180 grados, depreciación en horas de trabajo. Ustedes cuando metan ese porcentaje o metan esa cantidad, nada más lo capturan en este y si hacen bien su programa ya les dio todo su software. ¿Sale? Entonces, yo ahorita usé ese porcentaje. Quiero decir que yo tengo que multiplicar la parte del valor histórico del activo que yo compré multiplicado por el porcentaje de depreciación, pero se supone que esa depreciación, si estoy hablando de enero y estoy haciendo un ejercicio, lo tengo que dividir entre 12 y multiplicarlo por los 12, después entre 12 por 11, porque lo voy a hacer cada año, en la vida profesional cada uno de ustedes se entiende que termina el año pasado, hago mi mecánica de depreciación y el monto que me dé de depreciación, yo debo de tomar la política, si hago una póliza mensual y la póliza mensual es todas igualitas para que tenga consistencia o la divido por días laborables porque hay empresas que trabajan por días laborables o la divido por semanas, ya depende de cómo hagan ustedes su póliza, entonces aquí vamos a ver el ejemplo de lo que en teoría yo debo de hacer, recuerden que hemos hablado del postulado de devengación y el crear la depreciación es por devengación porque sucede en ese momento aunque muchos cometemos el error de hasta diciembre meter la póliza y hasta que estoy haciendo mi anual todavía, porque por eso no me cuadra, entonces eduquémonos a que en este sentido si yo hago la reexpresión igual, en la reexpresión tengo que hacer esto de manera mensual, 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 por eso les digo si su programa ya está bien adaptado, entonces cada mes van a estar haciendo su póliza, su póliza, su póliza, pero ya tienen cifra actualizada mes inmediato anterior, cifra actualizada del mes generan su diferencia y al siguiente mes otra vez lo que actualizaron en febrero es la final del mes pasado y de esa manera vamos a ir actualizando, entonces si se percatan aquí en la fórmula, déjenme ponerlo aquí, le estoy indicando como estoy partiendo de enero, le estoy diciendo que me multiplique el valor histórico que yo haya traído de las compras de ese mes por el porcentaje de depreciación, eso dividido entre 12 para que conozca la mensual y multiplicado por 12 porque estoy hablando de enero, de enero a diciembre son 12, si hablo de febrero voy a hacer lo mismo lo que yo compro en febrero por la tabla o el porcentaje de depreciación dividido entre 12 y ahora multiplicado por 11 porque es febrero, me voy a marzo otra vez las compras de marzo por porcentaje de depreciación dividido entre 12 y ahora por 10 y cuando llegue a diciembre pues dividido entre 12 por 1, si me entendieron tal rollo pues vamos a hacerlo para que veamos el monto que nos arroja al final del valor histórico y después nos vamos a esquemas todavía nos falta ver inventarios y capital entonces si ustedes ven en el mes de enero febrero marzo abril y mayo les debe dar esos valores estamos hablando de cada concepto acuérdense que yo originalmente aquí se para maquinaria mobiliario equipo de cómputo todo lo que va ahí entonces voy a ver lo que compré en enero lo multiplico por el porcentaje que que les puse ahí y ya después lo divido entre 12 lo multiplico por 12 si hablo de enero ahí como ejemplo tienen la fórmula y acuérdense de manejar la constante y las columnas fijas para que no trabajemos doble por eso me gusta este grupo porque habla mucho va de nuevo por si veo que algunos se me han atorado les dije primero me voy a posesionar como ya son formatos ustedes van a estar en la B87 ¿sale? en la B87 perdón B99 le voy a indicar en esa B99 le voy a indicar multiplícame lo que yo traiga en B18 y si voy a B18 ahí es donde yo les di unas cifras de altas de activo fijo ¿sale? entonces ejemplo enero no la tiene hasta equipo de cómputo pero voy a hablar del primero entonces le voy a decir multiplícame lo que traigas en B18 por la O99 si vamos yo no está ahí y en O99 yo traigo porcentajes de depreciación mandé no porque estamos hablando ahorita del histórico el otro es revaluado ahorita estoy hablando histórico entonces aquí aquí es donde le estoy diciendo multiplícame el valor histórico por el porcentaje de depreciación a ese resultado divídelo entre 12 meses porque son altas de enero y de enero a diciembre son los 12 meses si le digo en febrero de febrero a diciembre son 11 meses si le digo en marzo de marzo a diciembre son 10 meses y así me voy a ir entonces le estoy indicando lo que yo haya comprado de activos lo vas a multiplicar por el porcentaje que estoy indicando en la O99 y lo vas a dividir entre 12 y lo vas a multiplicar por 12 porque son de enero pero como le estamos metiendo la formulita de truncar para que me trunque los números le estoy indicando truncar y al final le pongo coma dos depende de su máquina algunos le ponen coma algunos le ponen punto y otros le ponen punto y coma depende de la máquina que estén usando en la configuración ¿sale? entonces yo aquí le estoy diciendo a ese a ese activo de enero que me lo multiplique por la operación para que para que yo pueda hacer cada alta de cada mes ahora sí ya me expliqué de nuevo otros cinco minutos órale ¿quieren que deje la fórmula o se la quito? ¿la dejamos? órale ¿hasta allá atrás se alcanza a ver contador? ¿o lo hago más grande? a ver vamos a ver si se puede hacer todavía más grande ahí ya se ve mejor ¿sí? ok eso estoy hablando de las altas de enero por favor el contra me hace la observación ya se las platiqué recuerden que como estoy jalando enero en esa fórmula lógico estoy hablando del primer renglón si lo hago copia hacia abajo pues va a ser B19 B20 21 22 23 24 ¿sale? y cuando yo jale O99 si hago el copy para todos me va a jalar O99 pues no tengo que jalar O99 100 101 102 103 ¿sale? lo mismo si lo hago de manera horizontal tengo que jalar B después C D E F pero la primera del O99 va a ser para todos O99 y ya después para la otra la corres con signo de pesos si ya es la forma de trabajar de cada uno ¿cuál contar? ¿quieres ver cantidades? ok espérame ahí están las cantidades estamos hablando de depreciación histórica recuerden ¿eh? ¿qué pasó con la actualización se va haciendo mes con mes mes con mes mes con mes pero ¿qué es lo que pasa? ahorita lo que estoy haciendo en este programa lo que estoy haciendo en este programa le estoy indicando que lo que yo compro en enero tengo que aplicar mi depreciación de todo el ejercicio por eso es que el importe que yo digo cuesta mil por el porcentaje de depreciación eso es lo que yo debo de depreciar en el ejercicio lo divido entre 12 para que me dé el mes y estoy hablando de enero lo multiplico de 12 que es de enero a diciembre si compro en febrero algo hago lo mismo pero ya no lo multiplico por 12 sino por 11 porque son los periodos que corren así es así es pero como si hay adquisiciones la idea es que tengamos variantes ya si en el inter del año me dicen oye podemos hacer uno con bajas y con saldos anteriores lo hacemos yo no tengo problema lo que quiero es que sepan hacer los programitas para que nos ahorremos tiempo de trabajo ¿sale? Mande ¿qué pasa si una empresa y con sus activos ya muy viejitos ya no tiene las facturas? ¿qué harían ustedes? ¿qué pasa? y eso es muy común ¿no? o que tú agarras acabas de agarrar una contabilidad que no hay facturas ¿qué harían? primero váyanse por el lado bueno no lavado de dinero primero lo bueno porque hay mucha gente que sí lo lo busca con esquema de lavado de dinero ¿qué debes de hacer? ok te vas a ir a levantar un acta administrativa ya sea como persona física o persona moral si es moral pues el consejo de administración te la firma y entonces le das legalidad ante un fedatario notario que te valide los activos que cuenta con la empresa ya que son muy viejos y más o menos sabes la historia le pones el año y nada más quieres darle fe y legalidad pero aguas con esto cuando hagan ese tipo de actas le van a indicar que es para reconocimiento contable ¿sale? no vayas a querer usarlos como nuevos y empiezas a depreciar no, no tú dices sabes que nada más el consejo de administración ha decidido aceptar la relación de los activos propiedad planta y equipo que se muestran a continuación sólo para reconocimiento contable en virtud de que son activos que desde hace años se adquirieron y las facturas no se encuentran en mi poder ¿sale? ya pones eso por eso digo me voy con la conducta sana no con lo de lavado de dinero porque ahí es diferente yo ahí si no me meto y si ya no están los activos pero ya están totalmente depreciados por eso tú tienes tus activos pero ya no existen físicamente no existen no hay más que dos cosas los desmoronaron para usarlos en otros activos y se supone que debes de tener esos otros activos dados de alta o los vendiste sin factura así de fácil o hubo robo entonces ahí ya yo te sugiero que te avientes darlos de baja mediante una factura de público en general porque no lo conoces a un valor razonable y declaras el ingreso ¿no? porque en el paso del tiempo ustedes usaron la depreciación y lo hicieron con deducción y con opción fiscal entonces ahorita pues darlos de alta y algo y algo de este tipo de preguntas háganlo a la voz de ya recuerden que hace ocho días salió la modificación del anexo 20 y ese anexo 20 se va hasta diciembre no arranca en julio como se había dicho pero ya arrancando en diciembre vienen las conductas de pago y hay que identificar qué adquiriste y cómo lo vendiste y la cancelación de una factura se va hasta enero y todo va a ser por buzón tributario abusados con eso entonces hay que corregir la contabilidad lo más pronto por eso les digo si lo vemos de manera sana eso es lo que yo tendría que hacer mientras ustedes trabajan deja ver si traigo un formatito de levantamiento de inventarios miren a ver si alcanzan a ver ahí tienes que tener más o menos así un formatito ya foliado con tu logo de empresa este control de activos tangibles o propiedad planta y equipo ya procuren usar la palabra de activo fijo porque les digo que eso caducó en 1974 esa palabra la palabra la palabra la palabra la palabra Gracias.